¿Has escuchado hablar acerca del nuevo mundo? ¿Te interesa saber qué tipo de personas van a vivir en esta nueva era? ¿El resurgimiento de una nueva conciencia y cómo se va a llevar a cabo? Yo soy Ness y esto es Cambio de Frecuencia. Escuchas Cambios de Frecuencia con Vanessa Serrano, Ness. Bienvenidos. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, los creadores poderosos de la realidad. En el podcast pasado vimos algo muy importante, que es nuestra prioridad este 2024. Sentirnos bien, vibrar en el amor, en la aceptación, en el agradecimiento. Al lograr esto, tu corazón se expande. Abres el corazón, dejas de tener miedo a lo que puede pasar, a lo que puede ocurrir. De hecho, cuando abres el corazón y te das cuenta lo increíble que es sentirte en esta vibración, sentir el amor que nace de ti, este agradecimiento, esta aceptación, y cómo tu vida empieza a fluir de manera divina y perfecta, todos esos miedos se van quedando atrás. Vamos soltando tantas emociones absurdas, tantas creencias que venimos, ahora sí que cargando y acumulando desde tantos años atrás. Y es que no sé si te has dado cuenta, pero ya empezó a resurgir un nuevo mundo, con una nueva conciencia. Está muy claro que hay como dos polos opuestos, de vibración, de frecuencias, de formas de pensar, de creencias, desde años atrás, antes del COVID. Ya había resurgido toda esta nueva conciencia, ya personas empezábamos a hablar de la espiritualidad y de la importancia, pero fue el COVID que lo detonó. Y no se diga ahora los desastres que están pasando en el mundo, la guerra. Ya si te pones a ver, empiezan a ver dos tipos de personas. Las personas que vibran en el miedo, en la angustia, en la ansiedad. Las personas que tienen una aferración y una obsesión por el éxito, por el dinero, por competir, por demostrar, por tener prestigio, protagonismo, reconocimiento. Y otras personas que empiezan a tener metas mucho más significativas y trascendentes. Que les interesa más tener una vida que haga sentido, una vida en armonía con sus familias, con sus parejas, con ellos mismos, con su entorno. Que sea lo que se dediquen, a cualquier tipo de proyecto, le estamos empezando a dar sentido a ese proyecto. Que las personas que nos acompañen se sientan bien, que tengan este propósito definido de hacer el bien, de compartir el bien. Porque hay una característica muy peculiar del nuevo mundo. Y es sentir. Cuando el alma empieza a despertar, cuando el alma se empieza a iluminar, empiezas a ser más sensible. Empiezas a sentir lo que no puedes ver en el mundo exterior. Empiezas a sentir el amor. Empiezas a sentir las buenas personas. Empiezas a sentir lo que realmente te permite disfrutar. Empiezas a sentir hacia dónde tienes que ir. Empiezas a sentir y saber qué tienes que hacer. Empiezas a sentir tu camino. Y es que la intuición viene desde la capacidad de sentir. Cuando tú despiertas la capacidad de sentir, el sentir es inteligencia. Todos estos mensajes que de pronto te llegan, estas buenas ideas, vienen desde la intuición. Y la intuición es cuando tú estás abierto a sentir, a creer en lo que no puedes ver y no puedes tocar. Esta es una característica principal de la nueva era, del nuevo mundo. ¿Por qué? Porque todas las emociones que tenemos es lo que determina nuestra vida, los resultados de lo que hacemos. Entonces, todos los que nos está interesando despertar la conciencia para tener una vida significativa que podamos compartir y dar a los demás, tenemos que empezar a desarrollar la capacidad de sentir, la capacidad de intuición, de tener esta intuición muy desarrollada. Porque el alma es en sí la sabiduría más elevada que puede existir dentro del ser humano. Es la tecnología más avanzada. O sea, la inteligencia artificial nunca la va a superar. La inteligencia artificial puede demostrarnos toda esta gran inteligencia de poder hacer muchas cosas. Pero no tiene alma, no tiene sentimiento, no puede sentir algo desde ese tipo de inteligencia. En cambio, la inteligencia que proviene del alma, del espíritu en nosotros, es una inteligencia viva. Es la misma inteligencia que ves en la naturaleza, como todo fluye de manera divina y perfecta. Está viva. Y esta inteligencia está en nosotros. O sea, ahora sí que como te comunicas por WhatsApp con las personas, puedes comunicarte de manera telepática. Y es que nosotros nos asombramos de los ovnis, de los extraterrestres, de las naves, de la vida en otros planetas. Pero es que esto es un hecho natural. Claro que existe. Y los seres humanos hacia allá vamos. Porque la Tierra está en un proceso evolutivo. O sea, la Tierra es la que está cambiando su frecuencia. La Tierra es la que está evolucionando. Y solamente las personas que podamos entender esta evolución vamos a poder permanecer en esta evolución de la Tierra. Lo que no lo va a botar. Es como cuando ya no cabe algo en un sistema, se bota, se acaba, se termina. Entonces hay dos tipos de personas y tú lo vas a poder notar si eres muy sensible. Las personas que están despertando, que son muy sensibles, que empiezan a tener una intuición muy desarrollada, que empiezan a cambiar sus gustos, sus preferencias. Que entienden cómo podemos ayudar a la Madre Tierra a ser partícipes de este nuevo mundo, de poder dejar un mejor mundo para las nuevas generaciones. Y las personas que están totalmente desviadas, que están vibrando en el miedo, en la angustia, que no tienen sensibilidad hacia lo que está pasando. Y están completamente bloqueadas, no tienen capacidad de sentir, no tienen sentimientos, son completamente fríos, frías. Personas que en lugar de que despierte su alma, su alma se va como cerrando, de manera que está hueco, que ahí como que no te vibra nada. Como que dices, ay, es que acabo de conocer a una persona que no tiene sentimientos, que como si no estuviera el ser allá adentro en esa persona. Y su proyecto y todo lo que está emprendiendo es lo mismo. Y es que no olvidemos algo. Dentro de este disfraz, dentro de este cuerpo, existe el ser, el alma. El alma, el ser, es lo único que es eterno, no muere. Al morir el cuerpo, trasciende, trasciende hacia una evolución. Entonces, en esta nueva conciencia, este ser, el alma que somos, está despertando. Y está empezando a tomar mayor importancia que el ego, que la pretensión con la que veníamos trabajando miles y miles de años en la humanidad. Ahorita, la nueva conciencia empieza a saber que Dios no está afuera, que Dios es un poder dentro de nosotros. Tu más elevada conciencia es Dios en ti. De repente, esas ideas que tienes de hacer un cambio de vida, esas ideas que tienes que te permiten sentirte mejor, tomar mejores decisiones, rodearte de personas con las que te sientes bien, es Dios, es tu más alta conciencia guiando tu camino, guiando el ego. O sea, no permitiendo que el ego tome liderazgo, sino que la más elevada conciencia sea que vaya dirigiendo tu vida. Entonces, por unos minutos, para que entiendas lo que te estoy compartiendo, entendamos todos lo que te estoy compartiendo, al terminar este podcast, trata de cerrar tus ojos, trata de no escuchar ningún tipo de música o conversación, estar en silencio e intenta sentir. ¿Qué sientes? Tus pensamientos van a seguir apareciendo en tu mente, dando vuelta a todos los pendientes que tienes que hacer, yéndose al pasado, al futuro, evadiendo el presente. ¿Pero qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes en armonía? Empieza a desarrollar esta capacidad de sentir, porque si tú empiezas a tener esta capacidad de saber cómo te sientes, es increíble. Una persona se puede sentar a tu lado y vas a saber cómo se siente esa persona. Vas a empezar a desarrollar esa capacidad de sentir. Cuando termines de hacer este ejercicio, y cuando estés rodeado de familia, de gente que tengas confianza, haz lo mismo. Como que de repente cierra los ojos, apaga el ruido de tu mente. No le pongas tanta atención a la conversación y a los pensamientos, y empieza a sentir cómo te sientes alrededor de esas personas. Empieza a sentir cómo se sienten esas personas a tu lado. Cómo se sienten las personas que están compartiendo tu conversación. El tipo de conversación que están emitiendo, qué tipo de violación tiene. Y al desarrollar esta capacidad de sentir, vas a evolucionar, vas a progresar espiritualmente. Vas a ver que te van a llegar de repente estas ideas, van a brotar estos pensamientos. Es decir, caray, estoy cambiando. Mis intereses están cambiando. Mi intención está cambiando. El propósito de mi vida también está tomando otro camino. Un camino de unidad. Donde puedo ver y sentir a Dios en mí, en los demás. En mis asuntos, en mis proyectos. En mis experiencias. Dios es esta elevada conciencia en todos. Esta inteligencia y amor en todos. El nuevo mundo es unidad. No es separación. Todos somos uno. La madre tierra es un ser vivo como nosotros somos un ser vivo. Siente como nosotros sentimos. Esta unidad, esta integración es lo que nos va a permitir construir proyectos. Es de una nueva conciencia. Políticamente, quien dirija un país va a empezar a pensar que quieren todos. Cómo todos los de la nueva conciencia y nueva era podemos gobernar, podemos dirigir desde el bienestar en común. Todo ese sistema que ya no funciona se va a derrumbar. Se va a ir colapsando. Ponte a pensar. Inclusive la medicina. Estamos todos muy agradecidos por la que la ciencia nos ha permitido avanzar. Sin embargo, la medicina cada vez cuesta más. Hay muchas personas que no van a tener el dinero para un seguro médico, social o para comprar determinados medicamentos. Y vamos a tener que empezar a ver cómo manifestamos salud desde la esencia perfecta que somos. Desde la inteligencia perfecta que es nuestro cuerpo. Y cómo al vibrar con emociones positivas vas a vibrar también en la salud y en el bienestar. De verdad que si no habías escuchado esto del nuevo mundo, podría parecer fantasía. Pero no es fantasía. Es una nueva dimensión. Muchos le llaman la quinta dimensión, la era dorada. Estamos encaminados hacia allá. Estamos dejando la tercera dimensión, que es la era más material, superficial. Los seres humanos estamos empezando a entender quiénes somos, quiénes somos dentro de este disfraz. Y muchos preguntan, ¿y la cuarta dimensión? La cuarta dimensión es la transición. Es como un puente. Ese puente te puede ir y regresar. Entonces hay días en los que te sientes que ya estás en la quinta dimensión. ¿Por qué? Porque ya estás vibrando desde el agradecimiento, desde el amor. Ya tienes diferentes metas. Y de pronto, algo te puede sacar de la quinta dimensión, que es una conciencia superior. Y ese puente de la cuarta te puede llevar hacia la transición nuevamente, regresarte a la tercera. ¿Por qué? Porque te topaste con un viejo amigo, porque te tocó viajar con gente que todavía sigue en esta conciencia muy superficial, muy material, con otro tipo de ideas. O te toca trabajar todavía en una empresa que tiene determinados valores, principios y creencias que forman parte de un nuevo mundo. Entonces la cuarta dimensión es esta transición, este puente que va y viene. Entonces no te desesperes. Paciencia. Paciencia si hay días que te sientes confundido, triste, angustiado, con miedo. Que regresó esta parte tóxica en ti, que no puedes dormir, que no sabes hacia dónde vas. Que no tienes muy determinado tus metas, que te sientes inclusive como tú solo contra el mundo. Es normal, es normal. Es una transición, es un proceso. Esto no se puede dar de un momento al otro. Entre más tengamos claridad de lo que está pasando, más vamos a poder hacer frente a todos estos cambios que nos están tocando vivir. Entre más despertemos la conciencia, más vamos a poder darnos cuenta de lo que está sucediendo, de lo que nos está sucediendo emocionalmente. Y vamos a empezar a soltar esa angustia o esa ansiedad, ese miedo por no poder sentirte emocionalmente bien o maravillosamente bien. O seguir teniendo enojos o envidia, coraje, celos. No importa, mientras tú te des cuenta dónde estás vibrando, mientras sientas esas emociones, está bien. Quiere decir que vas en el camino. El tema es que anteriormente no nos dábamos cuenta que teníamos celos, que había envidia, que había coraje, que había necesidad de ganar, de competir, de demostrar. No nos dábamos cuenta, nada más nos dábamos cuenta en los resultados, en lo que físicamente podíamos comprobar y lo que el dinero podía cuantificar y así evaluábamos el éxito. Ahora ya no. Ahora empezamos a sentir que estas emociones tóxicas nos invaden y ya sabemos cómo ir hacia adentro y hacer ese trabajo interior de dejarlo ir, de soltarlo. Para sentirnos mejor, para que esas emociones tóxicas se transmuten, se transformen en emociones positivas que nos permitan vibrar en frecuencias como la paz, la alegría, la felicidad, el bienestar. Y recuerden que si nosotros hacemos todo lo que está en nosotros, por vibrar en esas frecuencias, todo lo demás se va a acomodar. Las personas adecuadas van a llegar a tu vida, las oportunidades, los proyectos, todos los recursos que digamos tú de pronto digas, ah, es que quiero poner una escuela o quiero poner algún centro de meditación o quiero enseñar a los demás. Más, ay, pero no tengo dinero. No pasa nada. Mientras tú sepas qué quieres, te van a llegar las oportunidades, te va a llegar el recurso, te va a llegar el lugar. O sea, paciencia y fe y mucha confianza en la inteligencia que nos está guiando. Porque esto no lo está lidereando nadie más que Dios, la inteligencia suprema, el poder supremo. Es una evolución como evolución que podemos ver hace años atrás en la historia bíblica, en la destrucción de Sodoma, del emporio romano, en las religiones. Pues ahorita está sucediendo lo mismo, se está destruyendo un sistema que ya no es sostenible, que ya no se puede vivir de manera pacífica y armónica. Y se está construyendo uno nuevo en base a la evolución de nuestro ser vivo, la Madre Tierra. La Madre Tierra es un ser vivo amoroso que nos da a mano llena todos los días los regalos que necesitamos. Toda la comida que consumes te la da la Madre Tierra. Especies, granos, semillas, frutas, verduras, hierbas, todo viene de la Madre Tierra. Entonces, imagínate la transformación que está teniendo la Madre Tierra y nosotros tenemos que transformarnos junto con ella. Entonces, ¿cuál es la característica principal de esta nueva era? Sentir. Y no basar en lo que ves físicamente, sino en lo que sientes. Puedes estar en una reunión, puedes estar con gente que aparentemente sean personas perfectas, que tengan todo calculado, todo hecho. Pero si tu intuición, si tu sentimiento te dice que no, no es ahí. Ya no nos podemos basar por lo que vemos y podemos comprobar físicamente en el exterior. Dios nos está llamando a todas las almas a través de la intuición. Nos está hablando por medio de nuestro sentir. Entonces, cuando necesites tomar decisiones, siente. Desarrolla esta capacidad de saber cómo te sientes. Cómo se siente el ambiente. Cómo se sienten las decisiones que vas tomando. Y vas a ver que poco a poco te vas a encontrar vibrando en esta frecuencia maravillosa. De la salud, del bienestar, del amor, de la aceptación. Se va a volver una prioridad para ti convivir y compartir con personas que vibren en tu frecuencia. Tener un proyecto de vida que tenga que ver con el bienestar para los demás. Empezar a ver por la madre tierra y por todos los habitantes y por toda esta nueva creación de conciencia. Nos vamos a empezar a sentir más felices que nunca. Independientemente a lo que pase en el exterior. Que inevitablemente hay cosas que se tienen que destruir para que cosas nuevas empiecen a brotar. Yo los invito a que en YouTube o googleen. Personas que se dedican mucho a toda esta nueva conciencia. Inclusive el maestro Jesús hablaba desde hace 20, 24 años. Dos mil veinticuatro años de este momento. De la era, del reino de los cielos. Cómo ciertas personas iban a poder hacer esta transición y otros no. O sea, ya el maestro ya sabía lo que iba a pasar. El fin de los tiempos, el apocalipsis, pues él hablaba de esto. O sea, de que iba a haber una destrucción del mundo para el inicio de uno nuevo. Hay personas como Neville Goddard, que es un autor maravilloso de metafísica. Que también hablaba de este tiempo, de este momento. Dolores Cannon, que acaba de fallecer hace poco tiempo. Ella trabajaba mucho en la hipnosis. Y sabía que este momento iba a llegar. Y puedes encontrarlo en YouTube. Y vas a ver que una vez que empiezas a googlear esto. Pues ya los algoritmos y esta inteligencia de la tecnología. Lo que sí tiene, bueno, y hay que aprovecharlo, es que te empieza a arrojar más información de lo que te interesa. Y empieza a meterte en este tema. Es interesantísimo. Y yo te invito a que te sumes conmigo a todos los proyectos de Ser Tú. Empezamos la certificación del máster del despertar y de expansión de conciencia en mayo. Y constantemente siempre estamos dando cursos, talleres, pláticas, para que podamos seguir despertando y ayudando a esta nueva conciencia. Entonces, pues como siempre, yo te agradezco que estés aquí, que me escuches, que formemos esta comunidad y que juntas empecemos a formar y a creer que sí se puede. A creer en el bien, a creer en el amor, a creer en el Dios que está en todos y que nos une a todos. Y que esta inteligencia sea la que nos una y que este amor sea lo que brote de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones. Gracias por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Y nos vemos la semana que entra aquí en Cambio de Frecuencia. ¡Gracias!